Las obras empiezan a multiplicarse en distintas zonas de Valladolid y un ejemplo lo encontramos en la calle Ferrocarril, en la calle Estación, perdón, ya se ha puesto en marcha la tercera fase de la reforma de la calle y es un ejemplo de lo que está ocurriendo en otras zonas como el Puente Mayor o la calle San Quirce. Buenas tardes, y es que como ven la ciudad empieza a llenarse de obras habituales en verano para intentar generar los menores problemas posibles en la circulación del tráfico. Obras que deberían también empezar hoy en la calle Regalado para igualar la calzada y la acera y así que sea una calle peatonal definitivamente. Ahí está en directo Noemí Morante. Noemí, ¿se nota ya si hay obra o no? Muy buenas tardes, Óscar. Pues por ahora solo hemos visto en algunos momentos de la mañana a los obreros organizar y preparar el material de trabajo. Será mañana cuando haya más movimiento. El 20 de agosto tiene que estar terminada esta obra que hará que esta calle Regalado sea una plataforma única con el firme al mismo nivel. Los comerciantes de esta calle están esperanzados porque creen que este cambio hará que por fin los viandantes vean esta calle como una zona peatonal. Algo que, como hemos comprobado nosotros mismos, aún a veces no ocurre. Ya estoy a zonal. Bueno, bueno, bueno. Pues mira, yo no me había enterado. Como todavía no está como tiene que estar regulada, pues efectivamente a veces inclinas hacia las aceras. Yo creo que mejorará muchísimo todo. Con la obra, cuando ya esté toda la calle bien arreglada, pues a partir de ahí ya mejoraremos mucho más. Ya tenemos nueva subdelegada del Gobierno en Valladolid. Elena Caballero ha tomado posesión hoy del cargo para el que fue nombrada hace 11 días. Dice que entre sus prioridades está tomar decisiones que puedan ayudar a mejorar el empleo y a frenar la despoblación. Hasta el 2023 esta provincia perderá más de 23.000 habitantes y ya el 82% de todas las entidades locales tiene menos de 1.000 habitantes. Es por ello ya una de las 14 provincias españolas en riesgo crítico de despoblamiento. Y esto no puede atajarse sin mejorar el empleo. Desde las 12 y media de la mañana está reunido el consorcio de la Feria de Valladolid. El Ayuntamiento de la Capital, la Diputación y la Cámara de Comercio están analizando qué medidas hay que tomar para que la feria siga funcionando y tenga proyectos de futuro. 170.000 euros va a invertir este año el Ayuntamiento de Medina del Campo para las fiestas patronales de San Antolín. Serán del 1 al 8 de septiembre. Intentan introducir cambios y mejoras en la programación, pero en la mayoría de las ocasiones se ven condicionados por el presupuesto. Se habla mucho de que a San Antolín siempre hay que darle una vuelta, de que a San Antolín hay que mejorarle. Ideas hay muchas y luego la ejecución es otra porque entre otras cosas dependemos muchas veces de las distintas consignaciones presupuestarias. Elena Caballero ofrece diálogo en su nuevo cargo al frente de la subdelegación del Gobierno en Valladolid. Las mujeres, la igualdad, el desarrollo sostenible son algunas de las líneas que van a guiar su actuación en los próximos meses. Le preocupa mucho la despoblación y plantea la generación de empleo como la base para luchar contra ella. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de subdelegada del Gobierno en Valladolid. Promesa de lealtad al Rey y a la Constitución para a continuación desgranar sus líneas de actuación en los próximos meses. Un discurso con muchas referencias a las mujeres, al desarrollo sostenible, al diálogo y a la lucha contra las desigualdades. Y el foco principal en la despoblación. Hasta el 2023 esta provincia perderá más de 23.000 habitantes. Y ya el 82% de todas las entidades locales tiene menos de 1.000 habitantes. Es por ello ya una de las 14 provincias españolas en riesgo crítico de despoblamiento. Y el empleo se perfila como la mejor opción para atajar esta tendencia, aspecto en el que ha coincidido con la delegada del Gobierno. General en Valladolid, empleo de calidad. Para crecer necesitamos poder ofrecer a nuestros jóvenes la posibilidad de vivir en la tierra de sus antepasados con un trabajo dignamente remunerado. Además le ha recordado Caballero que también es su responsabilidad transmitir a los diferentes ministerios las carencias de la provincia. En sus intervenciones ambas han agradecido al subdelegado saliente su dedicación en el traspaso del cargo. Los principales responsables de la Feria de Valladolid están reunidos desde las 12 y media de la mañana para tomar decisiones en torno a su futuro. Varios concejales del Ayuntamiento de Valladolid, incluido el alcalde de la capital, presidente y vicepresidente de la Diputación y presidente de la Cámara de Comercio, son algunos de los cargos que están presentes en el consorcio de la feria. Esta noche sabremos si hay novedades importantes en torno al futuro de la institución ferial. Las auxiliares de ayuda a domicilio volverán a manifestarse si no se desbloquea la negociación de su convenio colectivo. Ya les hemos contado en varias ocasiones que piden mejores condiciones de trabajo y subidas salariales. Hoy hemos acompañado a una de estas trabajadoras en su trabajo en Valladolid, atendiendo las necesidades de varias personas dependientes. Recuerden que en nuestra provincia hay 2.000 mujeres que tienen este trabajo. Merche lleva casi 30 años trabajando como auxiliar de ayuda a domicilio. ¡Buenos días, Petra! Atiende las necesidades básicas de personas dependientes. Aseo personal, es hacer la comida, es la limpieza de la casa, es la compra y entonces, pues bueno, es un poco organizarte el día a día. Ayuda a Petra en todas sus necesidades. Estoy contenta con ella. Es que si no yo no podía, porque no puedo estar mucho tiempo, mucho tiempo de pie. Y también le da mucho cariño. Hay mucha gente que a la única persona que ven durante el día es a ti, ¿sabes? Y entonces lo que les tienes que dar es todo tu cariño. Es de las pocas profesionales que tiene una jornada completa de 36 horas semanales. Por eso, cuando termina en una de las casas, toca desplazarse a la siguiente. El tiempo del traslado no está incluido en su horario laboral. Tú al domicilio siguiente, hay veces que en cinco minutos no llegas, porque las distancias y todo ese tiempo corre de nuestra cuenta. En Castilla y León, más de 5.000 personas trabajan en este sector. Retomarán las movilizaciones si no consiguen desbloquear su convenio colectivo. Son las obras que se están realizando en la calle Estación de Valladolid, en el tramo comprendido entre la calle Padre Claret y el Paseo de San Isidro. Es la tercera fase de una obra que comenzó en el año 2016 y que ha ido avanzando de forma progresiva a lo largo de la calle. Sí, ahora se están arreglando las aceras y también la calzada. Las aceras pasarán a tener de tener tres metros de anchura a tener cinco, a costa de reducir la amplitud de la calzada y de eliminar el aparcamiento de coches más próximo a la vía del tren. Si los plazos no fallan, está previsto que en torno al 17 de agosto terminen esas obras y también otras obras de las que se viene hablando durante mucho tiempo, la peatonalización definitiva de la calle Regalado. Y hasta allí regresamos en directo con Noemí Morante. Noemí, nos decías que no hay mucho aspecto de que hayan comenzado las obras, pero que el proyecto sí que existe. Sí, hola de nuevo. De hecho, ya sí que vemos este material de obra, también la valla que colocarán cuando sea necesario cortar el tráfico y los carteles que ha colocado el Ayuntamiento para informar a los usuarios de los garajes de esta zona de que a partir del 16 de julio no podrán utilizar sus plazas de aparcamiento. Las obras no impedirán, sin embargo, la circulación de los peatones. Según el Consejal de Urbanismo, son unas obras sencillas que no afectarán a las infraestructuras de saneamiento y de agua. Cuando estén terminadas, en torno al 20 de agosto, esta calle Regalado será una plataforma única con el firme al mismo nivel, con un carril de unos tres metros de aglomerado para que puedan pasar los coches que van a los garajes y también los vehículos de carga y descarga. Y el resto tendrá un aspecto peatonal con jardineras que era lo que llevan tiempo demandando los vecinos y, sobre todo, los comerciantes. Una fiesta daba la bienvenida a la peatonalización de la calle Regalado. Poco más de un año después de este momento, los comerciantes hacen balance. Ha sido un año tranquilo. No ha habido una mejora en el comercio. Conductores que todavía no saben que está cortado el tráfico. Creen que apenas han notado la diferencia porque la calle sigue tal cual, solo con información pintada en el suelo y los viandantes continúan caminando por las aceras. Y lo comprobamos. Pero que no se puede por la cartera. Que sí, que sí, porque ya no se puede. Es peatonal. ¿Ya es peatonal? Bueno, bueno, bueno. Pues mira, yo no me había enterado. Y eso que venimos todos los martes a desayunar. Pero como también van coches, pues no voy andando. Como todavía no está, como tenía que estar regulada, pues efectivamente. A veces inclinas hacia las aceras porque piensas que pueden venir vehículos. El Ayuntamiento da ahora respuesta a las peticiones de comerciantes y vecinos. Comienzan unas obras que costarán cerca de 90.000 euros y que se esperan finalizar el 20 de agosto. Se va a hacer una plataforma única en toda la calle. Se va a dejar un carril de tres metros con aglomerado para que todos los vehículos que entran y salen. Y el resto va a ser el tratamiento de un espacio peatonal con jardineras. Son varios los comercios que ya se han ido de aquí. Los que se quedan quieren que deje de haber despedidas. Y por eso dan la bienvenida a unas obras que creen que vitalizarán la zona. Aunque este fin de semana ya se ha celebrado San Cristóbal en algunos municipios, lo cierto es que la festividad real es hoy. Y por eso hemos visto al colectivo de taxistas en el centro de Valladolid honrar al patrón y de paso que sus coches de trabajo queden bendecidos y protegidos por San Cristóbal. El Museo Patio Herreriano de Valladolid está batiendo récords de visitantes. En lo que llevamos de año ya han pasado por allí 80.000 personas. Durante estos días además el museo está estrenando una nueva exposición dedicada al artista local Jesús Martínez Ostern. Es una colección de piezas que nos invita al recogimiento más íntimo. Están viendo una composición que surge del azar, de lo indeterminado. Son 66 relieves colocados aleatoriamente en un friso continuo. Son cartones plegados que nos muestran la dualidad de lo cóncavo y de lo convexo, lo positivo y lo negativo. Su iluminación secuencial permite ver las piezas de un modo distinto cada vez. Un universo que invita al recogimiento. Se crea una especie de magia. Seguramente van a sentir esa proximidad a una espiritualidad muy cercana, muy de uno mismo. Y para ello esta música que escuchan también ayuda. Son sonidos que se alargan en el espacio y que el espacio que hay entre nota y nota, ese vacío, ese silencio, también forma parte de la composición. Formas que simulan los pliegues de la escultura barroca como la de Gregorio Fernández, por ejemplo. Se puede visitar hasta el 26 de agosto en la Sala Cero del Museo Patio Herreriano, un espacio reservado a los artistas locales. Medina del Campo estará en fiestas del 1 al 8 de septiembre para celebrar San Antolín, su patrón. Hoy se han presentado las actividades del programa de fiestas que incluye como plato estrella sus tradicionales encierros taurinos. Pero además de los toros, también se apuesta mucho por la música y por actividades culturales al aire libre. El presupuesto es de 170.000 euros. Hay flamenco, hay pop, hay rock, habrá toros que los presentaremos la semana que viene, hay danza, hay teatro urbano, hay música en la calle, habrá feria de día, habrá feria de noche. Y hoy nos despedimos con uno de los grupos que va a poner la música en las fiestas de Medina del Campo, se trata de La Regadera. Junto con ellos también habrá música de Efecto Paseyo y del artista vallesoletano Jaime Valentín. Los conciertos se van a producir los días 1, 2 y 3 de septiembre. De momento, para ir abriendo boca con La Regadera y con una versión del clásico de Toquiño, Acuarela, les dejamos buenas tardes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!